De nuevo, las retenciones se convertían en protagonistas del entorno fronterizo en la noche de este lunes con las consiguientes quejas de quienes trataban de transitar entre ambos países y los vecinos de las barriadas afectadas por los colapsos de tráfico. Desde la delegación del gobierno se ha vuelto a señalar a los controles realizados por las autoridades marroquíes como responsables de estas retenciones. Controles que se han convertido en más exhaustivos desde el cierre temporal del Tarajal 2 por motivos de seguridad. Precisamente en lo que se refiere al tráfico de mercancías, la jornada ha transcurrido sin incidentes. Novedades sobre el Foso Real. Será a final de mes cuando se produzca una reunión con Capitanía Marítima para abordar el asunto de la navegabilidad, según ha confirmado el consejero de Turismo, Fernando Ramos. Dicho encuentro está a la espera del regreso a Ceuta de Jesús Fernández Lera, capitán marítimo. Esto es lo que ha dicho el consejero del Ramo sobre el asunto. Es cierto que la navegabilidad en el foso tiene su dificultad y su complejidad, tanto por la marea como por el calado, como por el hecho de que se puedan cruzar dos embarcaciones. Y también es cierto que hay que buscar una fórmula de regular ese tránsito ahí. Ya comenté en ocasión anterior que estábamos a la expensa de que viniera el capitán marítimo, que nos encuentra la ciudad, y en el momento que venga ya daremos cuenta de la reunión, de lo que hablemos y de las medidas que se vayan a tomar. Pero en definitiva las medidas que se van a tomar son tomar los mecanismos oportunos para que la navegabilidad no suponga ningún riesgo para las embarcaciones que por allí circulan. Y 55 alumnos del taller de alfabetización han realizado este martes una visita al Parque Marítimo del Mediterráneo. Una jornada de aprendizaje y socialización adelantada un poco por el principio del Ramadán. Y bueno, es una actividad de socialización y dinamización. Creemos que el aprendizaje no solamente se produce dentro del aula, sino también fuera de ella, ¿no? Y esto es un momento de convivencia y de celebración con motivo de la llegada del mes del Ramadán. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Mañana de relativa calma la de este martes en el paso de mercancías del Tarajal 2. Un total de 1.200 personas han realizado las labores de porteo en Ceuta y Marruecos, siendo la fluidez la tónica dominante durante toda la mañana. Respecto a las retenciones de tráfico que volvían a repetirse en la tarde de este lunes, en el paso desde la ciudad hacia el país vecino, desde la delegación del Gobierno se insiste en que son fruto de los controles que se están realizando de forma más exhaustiva por parte de las autoridades marroquíes. La situación de la frontera es noticia un día más, especialmente después de las retenciones de tráfico que volvían a producirse durante la jornada de este lunes en el paso entre los dos países. Unas retenciones de las que desde delegación del Gobierno se sigue responsabilizando a Marruecos y a los controles exhaustivos establecidos por las autoridades del país vecino tras el cierre temporal del Tarajal 2 para estudiar nuevas medidas de seguridad. En lo que se refiere al paso de mercancías, la mañana de este martes ha transcurrido sin que se hayan producido incidentes. Un total de 1.200 personas han realizado las habituales labores de porteo entre ambos países, siendo la fluidez la tónica dominante a lo largo de toda la mañana. Por el momento, además, no se ha producido reacción por parte del delegado del Gobierno a las declaraciones realizadas este lunes por los empresarios de los polígonos del Tarajal en las que mostraban su disconformidad con la exigencia de establecer seguridad privada en los mismos. Eso sí, fuentes cercanas a la delegación del Gobierno han señalado que en cualquier caso la ley está para cumplirla, por lo que cada uno deberá hacer frente a sus obligaciones. De no ser así, la Administración empleará los instrumentos legales de los que dispone. Y cambiamos de asunto porque el consejero de Turismo, Fernando Ramos, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los usuarios del Foso Real, en especial a las empresas que trabajan en el paso marítimo. Ramos ha explicado que está a la espera de una reunión con el capitán marítimo, Jesús Fernández Lera, ausente de Ceuta, hasta finales de mes. Ciudad Autónoma y Capitanía Marítima retomarán los contactos a finales de mes sobre el escrito firmado por esta última entidad en la que se deja a riesgo y ventura de los usuarios la navegación por el Foso Real. La reunión se producirá en cuanto el capitán marítimo, Jesús Fernández Lera, regreso a Ceuta ya que se encuentra fuera de la ciudad por motivos personales hasta finales del presente mes. El consejero de Turismo, Fernando Ramos, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios del histórico Foso. Bueno, la navegabilidad del Foso ya sabemos toda la importancia que tiene. No tiene solo importancia a nivel navegabilidad, como puramente dicho navegabilidad, sino como patrimonio de la ciudad, como un lazo de unión entre la Bahía Norte y la Bahía Sur que potencia no solo el turismo sino el deporte también. Es de suma importancia para la ciudad. Es cierto que la navegabilidad en el Foso tiene su dificultad y su complejidad tanto por la marea como por el calado como por el hecho de que se puedan cruzar dos embarcaciones. Y también es cierto que hay que buscar una fórmula de regular ese tránsito ahí. Ya comenté en ocasión anterior que estábamos a la expensa de que viniera el capitán marítimo que no se encuentra la ciudad y en el momento que venga pues ya daremos cuenta de la reunión, de lo que hablemos y de las medidas que se vayan a tomar. Pero en definitiva las medidas que se van a tomar son tomar los mecanismos oportunos para que la navegabilidad no suponga ningún riesgo para las embarcaciones que por allí circulan. Respecto a las quejas transmitidas por algunos empresarios sobre los perjuicios efectuados por el escrito firmado por Fernández Lera, Ramos aclara que estas empresas tienen sus propios seguros y que en principio entiende que se trata de una cuestión de prudencia. De momento no se van a producir ningún cambio. De momento no se va a producir ningún cambio. Eso no descarta que se puedan producir en un futuro no próximo ni lejano ni futuro. Sabemos que siempre estamos evolucionando, siempre estamos mejorando y buscando la optimización de todos los recursos. Pero en principio le digo que no tenemos previsto ningún cambio. La reunión se producirá según los cálculos de Fernando Ramos en torno al día 26. Más cosas. Turismo y Burbujas Ceuta, empresa dedicada al conocimiento y promoción de los fondos marinos, han programado varias actividades para este fin de semana. Lo han anunciado tanto el consejero de Turismo como el gerente de la empresa en una rueda de prensa en la que se ha presentado la guía de inmersiones de Ceuta. Conocer los fondos marinos y usarlos como un instrumento para atraer visitantes a Ceuta. Ese es el objetivo de las actividades previstas para este fin de semana y que han sido presentadas por el consejero de Turismo, Fernando Ramos, y el gerente de la empresa Burbujas Ceuta, Javier Galán. El sábado por la tarde es de dar una conferencia y va a tratar el tema sobre la importancia de convertir tipos de costa en áreas marinas protegidas. La repercusión que tiene tanto económica para el tema de ecoturismo como el tema medioambiental. Luego también, bueno, pues ellos van a ir recogiendo datos, tanto los fotógrafos como los videosub, para luego hacer ello en sus propias páginas web, en sus propias páginas de Facebook, y nosotros podíamos aprovecharnos de todas esas imágenes para que luego puedan seguir rodando y seguir transmitiendo el litoral, transmitiendo los fondos, la riqueza que tienen. Galán explicó que en virtud del acuerdo firmado con Turismo se han realizado 200 inversiones desde el pasado Salón Náutico de Córdoba a finales del pasado mes de marzo. La Rueda de Prensa sirvió también para presentar la Guía de Inmersiones de Ceuta. En el acto, Fernando Ramos ha señalado al buceo como uno de los grandes yacimientos turísticos de la ciudad. Una guía de inmersiones que la tenéis vosotros, un audiovisual específico de actividades subacuáticas de la ciudad, la presentación de ofertas y paquetes turísticos que ya se ha puesto en marcha y son numerosos los grupos que han venido a nuestra ciudad y no paran de venir y seguirán viniendo durante este año, actividades de promoción de las actividades subacuáticas en Ceuta, promoción en el exterior en Ceuta en diferentes ferias que ya han estado y han puesto Ciudad de Ceuta como destino turístico en el mapa del submarinismo nacional y un viaje de familiarización del destino de Ceuta que tendrá lugar este fin de semana. La Guía del Buceo incluye desde rutas submarinas propias hasta algunas especies marinas o fotografías del lenguaje gestual que deben emplear los buceadores para comunicarse debajo de agua y advertir de problemas como hipotermias, descompensaciones o mareos. El consejero de Turismo, Fernando Ramos, también ha señalado que de momento no se contempla la posibilidad de un relevo al frente de la sociedad municipal Servicios Turísticos, dirigida por el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios Ceutí, Rafael Montero Ábalos. Ramos sí ha admitido que se estudian algunas medidas para el ahorro en la gestión y no ha ratificado definitivamente a Montero. De momento no se van a producir ningún cambio. De momento no se va a producir ningún cambio. Eso no descarta que se puedan producir en un futuro no próximo, ni lejano, ni futuro. Sabemos que siempre estamos evolucionando, siempre estamos mejorando y buscando la optimización de todos los recursos. Pero en principio le digo que no tenemos previsto ningún cambio. Los trabajadores de LimpiaSol han cobrado ya sus nóminas correspondientes al mes de abril tras el reconocimiento extrajudicial de deuda realizado por la ciudad y a la empresa el pasado martes. UGT ha mostrado su satisfacción porque se haya efectuado este pago, aunque ha recordado las dificultades que el retraso de 15 días ha supuesto para estos trabajadores. Finalmente, LimpiaSol ha efectuado el pago de las nóminas correspondientes al mes de abril para sus trabajadores después de que el pasado martes el Gobierno de la ciudad aprobara el reconocimiento extrajudicial de deuda con la empresa encargada de la limpieza de las instalaciones municipales. UGT ha mostrado su satisfacción porque se haya efectuado este pago, aunque ha recordado las dificultades a las que se han tenido que enfrentar estos trabajadores en su vida diaria por el retraso de 15 días en el pago de sus salarios. El sindicato además ha felicitado a la plantilla por su comportamiento ejemplar durante todo este tiempo, cumpliendo con sus obligaciones laborales y soportando las dificultades. Igualmente, UGT ha agradecido el compromiso y la determinación de los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales. Finalmente, desde UGT han agradecido el esfuerzo realizado tanto por parte del personal del propio sindicato como de aquellas personas que han intervenido para resolver la situación. Y vamos con más cosas porque el PSOE ha denunciado el estado en que se encuentra el parque infantil situado en los bajos de la Marina, tanto en lo que se refiere a los elementos que lo conforman como al pavimento y la falta de pérgola. Respecto a esta última cuestión, los socialistas han recordado que en la pasada legislatura el gobierno se comprometió a instalar estas zonas de sombra sin que se haya hecho nada hasta el momento. El PSOE ha denunciado el estado en que se encuentra el parque infantil situado en los bajos de la Marina. Los socialistas han criticado la situación en que se encuentran los distintos elementos que lo componen, así como el pavimento, y han insistido en la falta de pérgolas que den sombra al mismo. Tal y como han recordado en la pasada legislatura, el gobierno se comprometió a instalar estas zonas de sombra sin que hasta el momento se haya hecho nada. Desde el PSOE han señalado que han recibido las quejas de muchos padres que hacen uso de esta instalación junto a sus pequeños en los meses de primavera y verano, ya que no encuentran lugar en el que cobijarse del sol. Igualmente, los socialistas han criticado la falta de columpios específicos, como el de asientos para bebés, que han desaparecido del parque y han señalado que esperan que en la remodelación anunciada por el consejero de Fomento se instale un mayor número de elementos destinados a niños con movilidad reducida. Finalmente, desde el PSOE han señalado que consideran que la puesta a punto de estos parques, que el gobierno asegura que se realiza cada fin de semana, deja mucho que desear, especialmente en este, dada la elevada afluencia de familias. Caballas instará al Pleno de la Asamblea a poner en marcha un programa de empleo juvenil subvencionado que incentive la contratación de menores de 30 años que figuren como demandantes de primer empleo en los sectores de ocio, comercio y hostelería. La propuesta tiene como objetivo la reactivación económica y la creación de empleo en el sector con más necesidad. Caballas alude al paro juvenil, cuya cifra en Ceuta está en el 70% como un auténtico drama. Los localistas consideran que para luchar contra el paro, y en especial en este segmento poblacional, todas las medidas son pocas y todas las iniciativas insuficientes. La coalición apuesta por intentarlo todo, ya que dicen, nos va en ello el futuro. Por otra parte, juzgan que el verano ofrece una oportunidad a los agentes económicos e instituciones para consolidar el sector de actividad privada conformado por el trinomio ocio, comercio y hostelería, un sector capaz de atraer y sostener flujos turísticos en un volumen apreciable, lo que podría crear empleo a corto plazo. Caballas opina que la ciudad podría contribuir a este objetivo estableciendo un programa de subvenciones para las empresas de estos sectores que contrataran a jóvenes menores de 30 años en busca de su primer empleo durante un periodo mínimo de tres meses. De esta forma, razonan los localistas, se impulsaría la actividad a la vez que se incentivaría el acceso al mercado laboral de muchos jóvenes. Por ello, la coalición Caballas elevará al pleno una propuesta para crear un programa de empleo juvenil que ofrezca ayudas económicas para la contratación, por un periodo de tres meses o más, en los sectores de comercio, ocio y hostelería a menores de 30 años que busquen su primer trabajo. Y Ciudadanos ha denunciado la situación en que se encuentra el tráfico en la barriada de Villajovita a causa de las obras que se están realizando en la calle Calderón de la Barca. La formación Naranja ha señalado que, a pesar de que dicha calle permanece cortada y hay que emplear la paralela, no se ha señalizado con el peligro que esto supone para quienes circulan por la misma. Ciudadanos ha denunciado este martes los graves problemas de tráfico que se están produciendo en la barriada de Villajovita como consecuencia de las obras que se están desarrollando en la calle Calderón de la Barca. A causa de las mismas, han informado desde la formación Naranja, esta calle permanece cortada, lo que obliga al uso de la paralela, la calle Lope de Vega, en doble sentido, todo ello a pesar de que su anchura solo permite el paso de un vehículo. Según han indicado desde la formación que coordina Karima Omar en Ceuta, ninguna de las dos calles, ni en su entrada ni en su salida, se ha modificado la señalización original ni se indica que la primera permanece cortada y que la segunda se emplea en doble dirección. Para Ciudadanos, esto demuestra que el Gobierno de la ciudad vuelve a desentenderse de sus obligaciones, prefiriendo que las empresas y vecinos solucionen por su cuenta los problemas que estas obras han originado. La formación Naranja ha denunciado la situación de precariedad y de peligro que entraña a la circulación por Villa Jovita tanto para vehículos como para peatones, mientras que el Ejecutivo, en un acto más de irresponsabilidad, han señalado que prefiere ignorar la situación sin adoptar ninguna medida. La vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Maida Daoza, ha evaluado el debate que este lunes protagonizaban los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE a nivel federal, considerándolo un ejemplo de democracia, aunque el tono pudiera elevarse por momentos. En el plano local y a tenor del cruce de declaraciones entre Sandra López y Manuel Hernández, Daoza opina que estas disputas no se resuelven a golpe de titular. Tono duro en ocasiones, pero en la misma dirección, defender los derechos de las personas en igualdad de condiciones. Es la moraleja que extrae Maida Daoza al considerar el debate de los candidatos a la Secretaría General del PSOE, del que opina que fue un ejemplo. Ha sido un ejemplo de democracia interna, lo que han disputado ayer los tres candidatos y tres compañeros a la Secretaría General. Y creo que esa democracia ha ido en positivo, ha sido un debate también, un tono que en algunos momentos sí que se veía difícil, pero ciertamente lo que ha visto la ciudadanía es lo que pasa en el PSOE. Son opiniones distintas, pero siempre remando en la misma dirección. Sin embargo, a la hora de valorar el resultado del encuentro, la socialista tiene preferencia clara por Susana Díaz. Para mí ha sido y ha estado brillante Susana en muchos aspectos, cuando le relatía opiniones que tenía Pedro sobre determinadas cuestiones y ella, con esa elegancia que le caracteriza, le ha respondido a todas las cuestiones. A nivel local y después del cruce de fuertes declaraciones que se publicaron este fin de semana entre Sandra López y Manuel Hernández, Daoud juzga que este tipo de disputas internas tienen su proceso y foros para resolverse. Al golpe de titular de prensa las cosas no se arreglan. Creo que están los foros adecuados, comités regionales, asambleas, donde sí que es cierto que la militancia está pidiendo respuestas, está pidiendo explicaciones en cosas que no vemos normales. Pero para eso yo creo que el secretario general debe de hacer lo posible para que la militancia hable, debata y convoque los medios oportunos para que se haga y se haga también internamente. Porque de algo que caracteriza al Partido Socialista es que tiene unos foros adecuados para que cualquier cuestión, llámese asamblea o llámese comité regional, máximo órgano entre congresos, se hable y se debata ahí. A falta de cinco días para que acaben las primarias, la socialista confía y desea que ocurra lo que ocurre el domingo, una vez acabe todo, los socialistas puedan trabajar unidos en un frente común. Pues a pesar de que la diputada Maida Daud consideraba de guante blanco el debate entre los candidatos a las primarias del PSOE, en el ámbito local el ambiente sigue enrareciéndose en torno a este proceso y el futuro Congreso regional. Este martes ha sido Juan Gutiérrez, al que diferentes fuentes señalaban como artífice del incremento de la afiliación en Ceuta, el que ha salido a contestar a las acusaciones de las últimas semanas sobre su persona, señalando directamente que quienes le acusan, si quieren guerra, la van a tener. El ambiente sigue enrareciéndose en el PSOE de Ceuta a apenas unos días de las primarias nacionales y a apenas unos meses del Congreso y elección a través de primarias del nuevo secretario general regional. En esta ocasión ha sido el militante de base, Juan Gutiérrez, el que ha salido a la luz pública sobre lo que considera acusaciones hacia su persona, especialmente en lo referente al incremento en el número de afiliados de la Federación Ceutí en el último año. Gutiérrez, vinculado al Comité de Empresa de Trace, ha señalado que si aquellos que le acusan fueran socialistas de verdad, se alegrarían por el incremento en el número de militantes que pagan su cuota y ha querido desterrar toda sombra de duda sobre las nuevas afiliaciones, señalando que Ferraz les ha dado el visto bueno. Gutiérrez ha señalado directamente a Sandra López, defensora de la candidatura de Susana Díaz, a la que ha acusado de malmeter y tratar de dividir al partido y la ha invitado a que se dedique a dar clase porque ha afirmado la política no es lo suyo. No se ha quedado ahí, sino que además ha señalado, refiriéndose a la parte contraria, que si quieren guerra la van a tener y ha anunciado que tomará acciones legales contra aquellos que han realizado acusaciones sobre su persona. Para Juan Gutiérrez, todo lo que está sucediendo tiene más que ver con el Congreso regional que con el federal, ya que ha asegurado sus oponentes ven que tiene perdido el primero y de ahí su miedo. Y Sandra López no ha tardado en responder a las declaraciones en su contra de los últimos días. La partavoz de la plataforma, por Susana Díaz, ha especificado que nunca ha dudado de la honorabilidad personal del secretario general de su partido, pero sí de su gestión en determinados aspectos. Considera que existe fraude electoral en la afiliación masiva cuando se ha incentivado el apoyo a un candidato con ofertas de mejoras laborales. Sandra López Cantero afirma no tener dudas sobre la honorabilidad de Manuel Hernández como persona. Sin embargo, tampoco va a dejar, dice, que se le acuse de perjudicar las siglas del partido ni de buscar atención personal. Absolutamente nadie, nadie, yo nunca lo he pensado, nadie está poniendo en duda a mi secretario general como persona. Yo no dudo y además estoy segura que es una persona honrada, que es un socialista, es un gran socialista que quiere a su partido y que evidentemente si es una persona que es líder de mi partido, solamente puede hacer cosas buenas por Ceuta. Sin embargo, le acusa de no haber respondido ni justificado las preguntas sobre la afiliación de 85 nuevos miembros en el plazo de muy pocos meses, a pesar de haber enviado repetidos escritos solicitando la celebración de un comité regional. Pero si realmente esas afiliaciones por la buena gestión, pues lo normal que en un comité regional a los compañeros, pues se diga compañeros y compañeras, pues estamos de enhorabuena porque han habido 105 afiliaciones. Especialmente cuando estos avales están condicionados por el incentivo de mejoras laborales a cambio del apoyo a un candidato concreto. Se ha enviado a la gestora una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, así como un audio, donde se efectúa esta conversación como prueba para evaluar las nuevas afiliaciones. Creo que el aval es libre, hasta mi punto de entender, creo que el aval es libre y se escucha perfectamente. Y si quieres paso a los medios que estén interesados, les paso el audio donde se ve claramente que se está induciendo. Además dice, no firméis nada que os dé, no firméis nada, que o yo voy a dar la hoja de aval y vaya a firmar por Pedro Sánchez. Además, le tienen que explicar cómo es el proceso y le tienen que explicar que es que ahora estamos en primaria, porque la mayoría ni siquiera sabe que estamos en primaria. Las mencionadas pruebas se presentaron la semana pasada, por lo que la gestora emitirá un fallo que podría comprometer el resultado de las próximas primarias del domingo. La investigación que comenzó con la detención el pasado fin de semana del jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Ismael Atela Maruja, por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, se ha saldado con la detención de otras dos personas. Así lo han comunicado fuentes policiales, que además han señalado que la investigación sigue su curso. La que a priori era la salida más intrascendente de la temporada para la agrupación deportiva Ceuta, se ha convertido en la que más titulares ha generado a lo largo de la temporada y no precisamente por cuestiones de carácter deportivo. El pasado domingo, el jugador Ismael Atela Maruja era detenido a su regreso con la expedición caballa Ceuta desde Huelva, después de que esa misma mañana, ya de camino hacia tierras onubenses, el equipo recibiera la noticia de que un migrante acusaba a Maruja de haber tratado de colarlo en el barco para acceder ilegalmente a la península junto con la expedición del club. No ha sido el único detenido en este caso. Según han informado fuentes policiales a Ceuta Televisión, junto al jugador y el migrante que trató de acceder ilegalmente a la península, ha sido detenida a lo largo de esta mañana una mujer y pasadas las tres de la tarde se ha producido la detención de otro hombre. Ambos habrían sido partícipes de los hechos que se producían el pasado domingo. Los tres primeros detenidos han pasado en la tarde de este lunes a disposición judicial, mientras que el cuarto se espera que lo haga en las próximas horas. Fuentes de la agrupación deportiva Ceuta han evitado pronunciarse sobre esta situación, aunque han señalado a este medio su preocupación sobre lo sucedido este fin de semana. Igualmente no descartan la posibilidad de que el jugador comparezca en función de su situación judicial ante los medios para dar su versión de los hechos. Y en un ámbito mucho más agradable, el presidente de la ciudad ha recibido en la tarde de este martes a los integrantes de los equipos juvenil y femenino de petanca que han representado a Ceuta en distintas competiciones de ámbito nacional. Los primeros se convirtían este fin de semana en los ganadores del XX Campeonato de España en la Liga de Comunidades 2017, mientras que el equipo femenino se hacía con la segunda plaza, lo que le otorga por primera vez en la historia de la petanca ceutí el acceso a división de honor. Y vamos ya con la información del tiempo para las próximas horas. Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes altas, las temperaturas sin cambio respecto a la jornada de hoy, mínima de 17 grados, máxima de 22. El viento soplará de levante, irá disminuyendo a lo largo de toda la jornada. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 433-433. El próximo martes, dentro de justo una semana, se celebra el Día de África y con motivo del mismo la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta acogerá la celebración de la obra de teatro. Este rodaje es una locura, interpretada por residentes en el Centro Estancia Temporal de Inmigrantes. La obra de teatro tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad. A partir de las 11 de la mañana, la entrada para esta función será gratuita. Y la Consejería de Asuntos Sociales ha organizado una visita al Parque Marítimo del Mediterráneo para 55 alumnos del taller de alfabetización. Se trata de un recorrido guiado a través de las instalaciones del parque y una comida en uno de los restaurantes. Esta actividad está enfocada como una jornada de aprendizaje y socialización que tiene también el objetivo de celebrar la llegada del Ramadán el próximo día 27. El taller de alfabetización de la Consejería de Asuntos Sociales organiza todos los años actividades similares a esta, aunque en esta ocasión se ha adelantado un poco por motivo de la llegada del Ramadán en torno al próximo día 27 de mayo. Y bueno, es una actividad de socialización y dinamización. Creemos que el aprendizaje no solamente se produce dentro del aula, sino también fuera de ella, ¿no? Y esto es un momento de convivencia y de celebración con motivo de la llegada del mes del Ramadán. Los participantes recorrerán el parque acompañados de un guía para conocer de primera mano los rincones y recovecos de las instalaciones que ideó César Manrique. Tras la visita disfrutarán de una comida en el restaurante Rigoleto. Va a haber un paseo con un guía y bueno, porque la mayoría de los alumnos no conocen, digamos, el parque y entonces pues querían conocerlo y desde luego pues vamos a prestarle este guía para que lo conozcan un poquito mejor y luego acabaremos en el Rigoleto con un pequeño almuerzo que haremos con todos los alumnos. Los alumnos del taller continúan formándose de forma permanente mientras su situación laboral y personal no mejore, que es el objetivo de este programa. El taller de alfabetización no ha terminado hasta que mejore de alguna manera la situación laboral y económica del alumno en este caso. Ellos perciben una prestación, inserción sociolaboral y mis como ya conocéis. La visita ha comenzado poco después de la una de la tarde y ha durado unas dos horas en las que los participantes han podido disfrutar de la joya de las instalaciones turísticas de la ciudad. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.